¡Hola Michigamers! Bienvenidos a un nuevo video de MeliCat. Estos son juegos para PS5. Marvel's Spider-Man Miles Morales Es un juego de acción espectacular con escenas de combates que te harán sentir como el mismo Spider-Man. En esta nueva historia del universo Spider-Man, Miles Morales sigue los pasos de su mentor Peter Parker. Una amenaza surge en las calles de Nueva York y ello obliga a Miles a tomar el testigo del mentor para hacer frente al enemigo. Horizon Forbidden West Es uno de los juegos más preciosos y con mejores gráficos que han salido en los últimos años, pues te traslada a una California posapocalíptica con máquinas mortíferas que dominan al mundo. Da continuidad a la historia de Horizon Zero Dawn, presentado a un mundo mucho más rico en detalle. Combates increíbles, así que agarra el arco y las flechas y disfruta de un espectáculo audiovisual que no tiene comparación. Demon's Souls Es una versión mejorada reconstruida desde cero. El resultado final nos dejó boquiabiertos, tanto si eres veterano como si es la primera vez. Demon's Souls es un juego de rol de acción que merece mucho la pena jugar, pues te desafía con combates desafiantes y escenarios crueles con sorpresas no muy gratas. Descubre un mundo apasionante y conviértete en el matademonios definitivo. God of War El regreso de Kratos es un escenario totalmente diferente, basado en la mitología nórdica. Sigue siendo uno de los grandes títulos de PlayStation 4 y 5. Mantiene la misma crudeza a nivel de acción y cinematografía típicos de la saga God of War, pero ahora con gráficos mucho más impresionantes. Kena Bratshub's Perits La historia se enfoca en Kena, una joven en busca de un pueblo en la montaña sagrada. Te aliarás con espíritus, manipularás el ambiente y mejorarás tanto tus habilidades como la de tus compañeros. El juego esconde varios secretos que enriquecen una historia épica, un viaje que termina por ser inolvidable. Crash Bandicoot 4 It's About Time Ya era hora desde luego. Es el regreso impresionante de una de las sagas de plataforma más importantes. Además de dar un lavado de cara, esta entrega nos traslada a una realidad en el que los tiempos se mezclan. Muchos niveles son un gran reto, sobre todo si deseas perfeccionar y platinar el juego. Una imprescindible para los fans de Crash. Destiny 2 Es un loader shooter con decenas de horas de contenido tanto para un jugador como multijugador. Tanto si te gusta el juego cooperativo como el competitivo. Destiny 2 ofrece partidas intensas ambientadas en un mundo interesante. Selecciona tu clase preferida y desarrolla tu personaje hasta ser un soldado hecho y derecho. Te esperan muchos desafíos en este mundo futurista. Marvel's Guardians of the Galaxy Juega como los guardianes de la galaxia de Marvel. En concreto serás Peter Quill alias Star Lord, líder del grupo icónico. Sé parte de batallas impresionantes y experimenta con un arsenal interesante de armas, equipamentos e items. Cuenta una historia nueva en el universo de Marvel, en la cual puedes influir no solo en tus acciones, sino en los diálogos. Un juego obligatorio para todo fan de los personajes. Assassin's Creed Valhalla Te embarca en el viaje de Eivor, un vikingo que se adentra en tierras inglesas en medio de conflictos y guerras. Es de los Assassin's Creed más completos y largos que puedes disfrutar hoy en día. Posee un sinfín de misiones que superar e historias que vivir. Aunque la acción es el elemento principal, el sigilo es por momentos un factor clave. Lucha por la victoria vikinga. Resident Evil Village La octava entrega de la saga principal ha encandilado a muchos jugadores de todo el mundo. Resident Evil Village mezcla muy bien los elementos de terror y acción y atrapa con su genial ambientación. Nos trae algo novedoso a la saga con nuevos tipos de enemigos que merodean en un poblado de lo más inquietante. Si eres fan de Resident Evil 4 y 7, esta entrega combina aspectos de ambos juegos. Ratchet Clan Rift Apart Aunque Horizon Forbidden West es precioso, no hay que restarle méritos a Ratchet Clan Rift Apart. El juego parece una película de animación hecha juego. Es un tremendo espectáculo audiovisual y jugable. Un juego que explora el tema de multiverso. Los personajes son muy carismáticos. El arsenal de armas increíble. Y los efectos visuales son dignos de aplausos. Zack Boy, una gran aventura. Es un juego que forma parte del universo LittleBigPlanet. Como lo fueran aquellos juegos, este también es un plataformas muy divertido para jugar solo o con otras personas. Es un juego ideal para la familia. Nos movemos completamente en 3D, lo que trae frescura a los enfrentamientos y maneras de superar los niveles. Call of Duty Black Ops Cold War Nos sitúa en el contexto de la cruel Guerra Fría, concretamente inicio de los 80s. Rescata la jugabilidad tan adictiva de siempre, con gráficos de infarto y un potente arsenal de armas. Además, realmente sientes la reacción de las armas con DualSense. Puedes disfrutar de este shooter intenso tanto en su modo campaña como en el de multijugador. Y como no, los zombies regresan una vez más. Ghost of Tsushima Ganó premios por la historia y mecánicas de juegos de calidad. El modo blanco y negro o Kurosawa ayuda a que te sientas parte de una historia épica de venganza en la época de la Japón feudal. De principio a fin, Ghost of Tsushima es una obra de arte en movimiento. Y lo es aún más en PC5. Si te encantan los juegos de acción y se gilo con samuráis, no te defraudará. Hitman 3 La trilogía llega a su fin con Hitman 3. Un juego que cierra con broche de oro las andanzas de nuestro asesino favorito. Luce espectacular en PlayStation 5. Pero lo que más queremos remarcar son las posibilidades que ofrece su jugabilidad para cada misión. Tu tarea es observar y abrirte camino a tus objetivos. El cómo cumple los objetivos está en tus manos. Cada misión se puede resolver de varias maneras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!